Por cierto, antes de iniciar con este video, saludos a los miembros del canal, que me pidieron saludos. Saludos a María Hernández, saludos a María Hernández nuevamente, que me pidió que la saludara dos veces, pues me sigue en mis dos canales. Saludos a Yami Lu, saludos a Miyubi Grimm, saludos a Sofía Solís, que también me sigue en mis dos canales. Estos son los saludos para mi canal Corea y Más Plus. Mientras que saludos a Angie Garrido, que me sigue en Corea y Más. Saludos a Sara Kim, saludos a Yami Lu, saludos a Nayeli Cabrera, saludos a Fatima Min, saludos a Leniel Joseon. Saludos a Luna Chu, saludos a Gabriela Hernández nuevamente, a Sofía Solís, a La Chimolala y Tony Montana, y a María Hernández. Saludos a todos los que estuvieron aquí, y saludos a todos los miembros que son miembros de mis dos canales. Ahora sí, iniciemos con el video. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 90.000 suscriptores en mi canal Corea y Más Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan, e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves. Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Suga de BTS revela que se sentiría devastadoramente solo sin estas 10 cosas importantes en su vida. Resulta que los miembros de BTS realmente no necesitan artículos caros o cosas elegantes solo para hacerlos felices. Para ellos, solo tener cosas simples como los pequeños lujos en la vida, ya los hace felices. Tomen a Suga de BTS como ejemplo. Con su exterior aparentemente frío, pensarías que Suga es un idol de Kpop de alto mantenimiento. Pero la verdad es que para él, solo quiere que estas 10 cosas permanezcan en su vida y sea feliz de por vida. 1. Dormir mucho tiempo en un día de descanso. Suga dice que esto es lo mejor porque le encanta energizarse. 2. Dormir tarde en un día sin horarios. Para demostrar su amor por dormir, también lo incluyó en su segundo artículo. Esta vez durante su tiempo libre. 3. Despertarse tarde. Como generalmente se queda despierto hasta tarde en la noche para producir música, Suga realmente aprecia cada vez que puede levantarse tarde. 4. Comprar altavoces recién lanzados. Según Suga, comprar altavoces se considera uno de sus pasatiempos más preciados. 5. Beber un solo whisky de Malta solo. Como le gusta tanto su dormitorio, está bien abastecido. 6. Comprar un nuevo equipo M-I-D-I. M-I-D-I significa Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. Es un programa que permite que los instrumentos electrónicos y otras herramientas musicales digitales se comuniquen entre sí. Suga es un productor musical tan dedicado, ya que incluso lo incluyó en su lista de felicidad. 7. Dormir un día brillante sin contaminación. Suga lo dice mejor cuando dice, Creo que no salir de la cama es lo mejor. 8. Bienvenido a la actuación de sus artistas internacionales favoritos. Ha pasado mucho tiempo desde que vio otras actuaciones de sus artistas favoritos, por lo que realmente quiere reservar un momento especial para ellos. 9. Comenzar un nuevo trabajo de producción pospuesto. Noticia de última hora. Suga es un ser humano, no un robot, por lo que cada vez que reabre las obras que ha producido en el pasado, se pone muy feliz. 10. Beber americano helado con el estómago vacío. A Suga realmente le encanta cuando bebe café helado al despertarse, aunque sabe que no es realmente bueno para él. ¿Y cómo Jungkook de BTS fue descubierto por Beat Hit Entertainment? Es difícil imaginar cómo sería si Jungkook no estuviera ahí. Afortunadamente para ARMY, las estrellas se alinearon en 2011 y lo pusieron en el camino para convertirse en el querido vocalista principal, bailarín y magna del grupo. De hecho, Jungkook celebró su día de casting el 24 de abril. Reveló en el video de Dove detrás de escenas que el número en su bastón, 2011-04-24, era una fecha que nunca olvidará. ¿Sabes qué significa esto? Fue la fecha en que fue elegido. Me convertí en parte de BTS. El 24 de abril fue el día que audicionó para el mega éxito del programa de supervivencia, Superstar K3. Jungkook llegó a la segunda ronda de audiciones, donde los exploradores de Beat Hit Entertainment estaban viendo. Él cantó su versión de Lost Child de IU, aunque su metraje fue completamente editado fuera del programa. Afortunadamente para él, Jungkook recibió una oferta para unirse a Beat Hit Entertainment y otras seis agencias. Él eligió la agencia más pequeña, pero terminó debutando dos años después en BTS. Ahora es una de las estrellas más grandes de la industria. Y revelan cuánto gana BTS en TikTok. El estudio online Casino recopila datos sobre los usuarios que son más lucrativos en la plataforma de TikTok. Y entre los top 10 se encontraba el grupo BTS. Los ARMY vienen compartiendo en sus diferentes cuentas en redes sociales el nuevo triunfo de sus idols en la red social conocida como TikTok. Donde ocupan el octavo puesto y son los únicos artistas surcoreanos que ingresaron al ranking. Lo que más llamó la atención es que los artistas que cuentan con un perfil en esta plataforma pueden ganar más de 100 mil dólares. El primer puesto de este ranking lo presenta Will Smith, quien puede obtener ganancias de 107 mil 500 dólares por cada publicación que realiza. Por otro lado, Ariana Grande ocupa el quinto lugar y recaudaría aproximadamente 82 mil dólares. El séptimo puesto fue para Justin Bieber y cobraría cerca de 60 mil 500 dólares. En el caso de BTS, quienes poseen 10.9 millones de seguidores, obtuvieron el octavo puesto y llegaron a ganar 51 mil dólares. Cabe mencionar que el grupo de K-Pop no es muy activo en TikTok porque solo han realizado 15 publicaciones. Y la que obtuvo más interacciones fue su primer post con 87.5 millones y más de 242 mil comentarios. En ella se puede ver a todos los miembros de BTS. Primero aparece Taehyun y Younggi posando con las manos. En la segunda toma, Jin, Jungkook y RM realizan otro gesto con las manos. Y finalmente, J-Hope y Jimin culminan con curiosos retos. Estas fueron las publicaciones realizadas por los ARMY respecto al logro obtenido por BTS en TikTok. ¿Y tú qué opinas sobre este logro? Y estas son las veces en las que BTS ha dejado a las ARMY en la friendzone y también en espera de matrimonio. Como sabemos, los chicos de BTS tienen múltiples fans que obviamente les mandan bastantes mensajes de cariño, amor y agradecimiento por su música. Muchas fans los admiran simplemente por su música, pero no tienen intereses románticos. Mientras que otras obviamente admiran su arte, sobre todo el arte de su cuerpo y de su cara. Muchas están enamoradas de los chicos y otras les piden matrimonio y les dicen que anden con ellas. Así que esas son algunas de las veces que BTS respondió a este tipo de propuestas. Una fan le dijo, casémonos a B. ¿He jugado estos juegos? ¿Alguien dijo, cásate conmigo en el chat? No, respondió Jin. Jungkook le dio un comentario, cásate conmigo. Para casarte necesitas un formulario de registro de matrimonio. Tienes que conocer a mis padres primero. Vamos a hacer una relación oficial entre los padres. Vamos a hacerlo. Armin dijo, cásate conmigo, Jongi. Y él dijo, tráeme los papeles de matrimonio a Seúl. Y cuando a Nam le dijeron que era su tipo ideal de novio, él dijo, oh my god. Jimin había leído un comentario de un fan que le dijo, Jimin por favor, cásate conmigo. Y él respondió, tengo que preguntarle a mi padre primero. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría proponerles matrimonio o lo has hecho? Y loco se ha visto involucrado en rumores de citas con Stephanie Lee. A lo que él ha dicho que sí, estaba en una relación, aunque confirmó que ya habían roto. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y Jimin ha cambiado su nombre y abandona su agencia? Parece que ha comenzado una nueva etapa profesional para la industria de Park Jimin. La noticia la ha compartido en sus redes sociales y los fans no han podido estar más contentos. Park Jimin comunica que ahora se dará a conocer como Jamie y que ha firmado contrato con Warner Music Korea. Tras 7 años de carrera, Park Jimin, ahora conocida como Jamie, anunció que dejaba su compañía JYP Entertainment. De esta manera, la artista decidió no renovar más su contrato y comenzar una nueva etapa en su carrera como cantante. Antes de finalizar su contrato, la cantante presentó su último trabajo en la agencia. A este trabajo se le conoce con el nombre de Stay Beautiful y salió a la luz en agosto del 2019. Ahora, tras mucho tiempo, sin conocer detalles, anunció a través de sus redes sociales una gran noticia. La cantante ha anunciado que ha firmado contrato con Warner Music Korea. Pero esta nueva etapa no solo comienza con este cambio de agencia, sino que también se le suma un nuevo nombre profesional. De ahora en adelante se le conocerá con el nombre artístico de Jamie. Por el momento se desconoce qué planes futuros tiene la cantante, pero estamos deseando descubrir qué nos podrá presentar. Ya que como ella indica, está muy emocionada. Ahora es el momento de apoyar a Jamie en su nueva etapa profesional. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de grupos de idols del mes de abril. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado el ranking de reputación de marca para el mes de grupos de idols. Las clasificaciones se determinan a través de un análisis de la participación del consumidor, la cobertura de los medios, la interacción y los índices de la conciencia comunitaria de 100 grupos de idols, utilizando grandes datos recopilatorios del 23 de marzo al 24 de abril. BTS se mantuvo en la parte superior de la lista este mes con un índice de reputación de marca total de 9.901.733 para abril. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave del grupo incluyeron BAMBAMBAMKONG, YouTube y ARMY, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen disfrutar, admirar y actuar. EXO subió al segundo lugar en el ranking con un índice de reputación de marca de 5.243.982, marcando un aumento de 33.08% en su puntaje desde marzo. Finalmente BLACKPINK se mantuvo en el tercer lugar con un índice total de 4.638.840 para abril. En el 4 se encuentra MAMAMOO, 5 RED VELVET, 6 APINK, 7 GIDAL, 8 TWICE, 9 WINNER y 10 IS ONE. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añiño! ¡Añiño!